Si no tienes unos premios así, a lo mejor hay películas que no viajan. Pues los estoy viviendo con mucha emoción y feliz, porque tengo unos compañeros maravillosos, son Omar y Carolina, y luego tenemos una gala que está saliendo muy bien, o sea, los ensayos estamos muy contentos, es una gala ligerita, con muchas sorpresas, con mucha música, con mucho ritmo, y me estoy divirtiendo a la hora de ensayarlo, o sea, me imagino que mañana, pues espero que salga todo bien, pero vamos, yo creo que sí. Me encanta porque estamos aquí en casa y es muy cómodo, pero tampoco estaría mal hacerlo en otro sitio, en Mar de Plata, o otro año, no sé, o volver a Escaret, que también es muy lindo, pero bueno, es un honor estar aquí en esta edición tan importante y en Madrid. Pues es un premio muy importante, que hacía falta tener este lugar de encuentro que todavía nos hace más hermanos, nos hermana más, y sobre todo es un escaparate para cineastas que ven que sus productos, que sus películas salen de sus países. Es muy importante porque es verdad que si no tienes unos premios así, a lo mejor hay películas que no viajan. Entonces, lo más importante de esto es esto, que podamos ver y que podamos disfrutar y que podamos aprender de lo que se está haciendo en otras comunidades, en otros lugares, y a poder ser, unirnos a ellos, y crear mezcolanza, y mezclarnos, que es lo mejor. Yo creo que estamos en un mundo cada vez más mezclado y el cine tiene que ser el reflejo de eso que está pasando. Entonces, que haya... Hacer películas donde haya gente de todos lados de Iberoamérica sería perfecto. Crear esa sinergia. Está Argentina, 1985, fabulosa. Está Bardo, en fin, está Alcarrás, que tenemos un año muy potente, muy potente, y bueno, a ver quién se lleva la estatuilla. Pero bueno, da igual, la cuestión es ya uno que se lo lleve da igual, lo importante es estar aquí, yo creo, y estar nominado. Ese es el gran premio.